El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe desesperar No suele ni avisar Mientras el amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Quiero un día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Quiero un día Tengo miedo de querer Infector Yo no sé Me aseguro que no tengo idea De dónde salió esto Seguro Seguro Sí, de verdad Tomás nunca tuvo un arma Claro Y usted se la regaló para su cumpleaños ¿Verdad, querida? Hola, Infector Oigan ustedes A Leonardo Bastides lo asesinaron De un balazo Que salió de un revólver igual a ese Y si la pericia comprueba Que esa bala salió de ese revólver Usted va a estar en serios problemas, señor Disculpe, Infector Yo, de verdad Ese revólver no es mío Eso se lo va a tener que hacer creer al juez No a mí Pero, pero Acá hay un error ¿Por qué no se ríe? Si ríese, por favor Y así me doy cuenta que esto Es una broma ¿Usted me ve cara de chistoso a mí? No Lo espantoso de todo esto Es que No Yo le puedo asegurar Que Tomás jamás le dispararía a nadie Tal vez en algún momento Quiso estrangularme a mí Pero dispararle a alguien Jamás Gracias No me sigas ayudando Yo creo que tiene que haber Una explicación a todo Sí, sí La explicación la va a dar El perito en balística Nos veremos pronto Ah Como dicen en las películas No salga de la ciudad Lo tenemos vigilado ¿Sabe? Preocupada Yo no sé por qué estás preocupada Parece ser que siempre Tenés que estar preocupada por algo Abuela No seas así, Malviga Lo que pasa es que se puede caer Un avión al lado tuyo Y no te das cuenta ¿Y de qué me tengo que dar cuenta? A ver ¿De qué? Tu padre Oh Está muy mal Lo veo más tenso que nunca Eso debe ser porque le falló El casamiento con esa culebra Y es lo mejor que le pudo pasar Ya lo va a entender No Qué poco conoces a tu padre Si fuera eso Estaría deprimido Angustiado Pero no, está raro ¿Raro? Sí Raro Por primera vez Tengo la sensación que ¿La sensación de qué, abuela? Que no conozco a ese hombre Que es mi hijo ¿Qué es mi hijo? Andam ¿Me sigue la cuenta? No No te preocupes Pero, me sigue raro Usted nunca bebió tanto Eso es cosa mía Tiene razón, me sigue Tiene razón Usted es dueño De su vida Esto Me hace acordar Un señor que yo una vez Conocí En Carriz Mire El caso Lorena Bobbitt Pero muchos años antes Y sin tanta publicidad Él vivía con una prostituta Que le pegaba Le pegaba Le pegaba Y un día La prostituta Se cansó Esperó que se durmiera Y ¡Zaz! Le cortó Le cortó Lo Lo que lo corté No, no, no No es nada No es nada No es nada Uy, yo estaba en el hotel De ellos En la habitación del frente Y vino la policía La ambulancia Y al tipo Lo llevaba en una camilla Y en ese momento Alguien Encontró En el suelo El El aparato El aparato reproductor De este señor ¿No? Y él Desde la camilla Gritaba Y lloraba Y me decía Esto mismo Que usted dijo ¿Yo qué dije? Eso es cosa mía Eso es cosa mía Eso es cosa mía ¿Qué? ¿Qué? Ah, monsieur ¿Sabe qué me pareció Reconocer a un amigo suyo? ¿Qué? Sí, señor Sí Un orgullo Milenudo Que estuvo con usted Y se fue con usted Yo os juro Que en algún lado lo he visto Yo no No conozco a un niño No me lo he visto Ay, pero Sí Si usted estuvo sentado ahí En esa mesa ¿Qué me estás? ¿Me estás tratando de mentiroso? No No, monsieur No Eso es una cosa Estoy harto Harto de este antro De hipócritas y chupamedias Y por mí Por mí se pueden ir todos al diablo Me dijo de todo Y encima se fue sin pagar ¿Y el revólver No lo habrá traído Alguna de las mujeres Que Trajiste aquí? Puede ser Claro Puede ser De la última amante que tuve Pepita la pistolera Por favor Pero de verdad ¿Pensás que yo salgo Con pistoleras? Ya no sé qué pensar Estoy seguro que no No tengo nada que ver Ese revólver Era de Dante ¿Pero para qué Dante Iba a querer un arma? Sí Tal vez para defenderse En esos garitos Que él frecuentaba El ambiente del juego Puede ser muy pesado ¿A tanto podía llegar? Seguramente No pienses en eso ahora Esa arma No fue La que mató A este tipo No me lo puedo sacar De la cabeza Leonardo era un tipo